Hola, soy Ana Carla. ¿Y tú? Bien, 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 bien. Hoy de nuevo viernes. ¿Qué día es hoy? Viernes 18. Junio 18 del 2021. ¿Qué estabas haciendo este día hace un año? Yo no estoy segura, pero estoy así casi muy segura de que hace un año mi vida solo consistía en levantarme, comer, pintar y volverme a dormir. Y bueno, al fin creo que... A ver, primero lo primero. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Ojalá estés bien. Yo tengo muchísimo calor. Aparentemente estamos a 24 grados y son las 10 con 10 de la mañana. Me estoy derritiendo. No hay abanicos. Si abro la ventana se meten arañas y moscos del tamaño de, no sé, una pelota de tenis esa de enormes. Deberían de estar en... Esos animales no se supone que solo viven en Australia, donde las arañas literalmente son del tamaño de un bebé humano. Pero bueno. ¿Qué estaba diciendo? Ah, pintar. Al fin... Bueno, que ojalá estés bien, ¿no? Bueno, prosiguiendo con el tema. Pintar hace como dos meses. Creo que no pintaba desde abril. Así como estas pinturas que tengo de fondo. Si estás viendo el video, sabes a lo que me refiero. Si estás solamente escuchando en la pared que está detrás de mí. Tengo como... ¿Cuántas eran? ¿20 pinturas? Acuarela. Y no había hecho una desde hace como... Yo creo que... ¡Ah! 18. Creo que la pinté el 18 de abril. Anotó la fecha por atrás y creo que me acuerdo. Creo que me acuerdo. Y al fin volví a pintar antier. Todavía no la termino. Ya casi. Solamente es una ventana con un árbol seco delante. Muy simple. Muy simple. Pero ya tenía ganas de pintar algo y eso es lo único que se me ocurrió. Así que eso pinté. Creo que es una buena manera de empezar a pintar algo. Y después ya empezaré con otras cosas. Me gustaría pintar como... ¿Arquitectura? Ventanas, puertas, casas, edificios. Me gusta mucho pintar ese tipo de cosas. Pero es difícil porque... Bueno, te voy a decir rápido. Es que ves pinturas y dices tanto detalle y quieres intentar hacer el detalle. Pero después ves otra pintura que no tiene tanto detalle pero aún así se ve muy bien. Y te quedas pensando... ¡Ah! Mucho detalle o no detalle o... ¡Ah! Y es como el dilema de... ¿Qué tanto detalle ponerle a tus pinturas? Porque si intentas ponerle mucho detalle pero no te sale bien es como que... ¡Mmm! La forzaste. Pero si después no le pones mucho detalle y aún así te sale mal es como que no le echaste ganas. Así que es algo complicado. Pero bueno... Así es la vida, ¿sabes? Y tengo aquí en mis pequeñas notitas... Algo de lo que quería hablar es... Gente sinvergüenza... Gente sinvergüenza... ¿Por dónde puedo empezar? Algo que... No sé si es algo de aquí. De este lado del mundo. Pero algo que he notado mucho es... A la gente... Hay cosas que le vale a la gente, ¿sabes? Y eso es bueno... Pero es algo incómodo de tener que presenciar. Por ejemplo... Hay gente que... Va caminando por la calle. Está en la banqueta. Tal vez van a una tienda. Tal vez solamente están caminando con amigos. Tal vez estás en la fila del súper y solamente están esperando. Y de la nada... Ves como su manita se dirige a sus pompis y se sacan el perro. Así, enfrente de todos. No es como que discretamente se van a una esquina. O se esperan para ir al baño. O así en su espacio personal. No, 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 no. Es como que hay alguien detrás de mí que me va a ver. Este es el momento perfecto para hacerlo. Y lo hacen. Y es raro porque... No te ven, obviamente, porque están de espaldas. Pero no puedes evitar verlo. Pero no quieres verlo porque es incómodo. Pero... Cuando pasa algo así, digo... Si a ti no te incomoda hacerlo... ¿Por qué a mí me debería de incomodar verlo? ¿Sabes? Es como que... Debería ser incómodo para ti, no para mí. Pero no... Es que no sabes la cantidad de veces que lo he visto. Niños chiquitos. Niños. Adultos. Viejitos. Les vale. Y bien por ellos, pero... Bien por ellos. Pero... Pero es que... ¿Por qué? Hazlo en tu casa. Vete a la esquina, pero... Es que es... Te ha pasado. Te ha pasado. Creo que todo... A todos nos ha pasado que tienes que hacerlo. Pero te ha pasado que lo tienes que ver. Y... Wow. Es que... Ese... Como... Ese nivel de confianza en ti mismo. Es una... Es una meta. ¿Sabes? Es algo que... Wow. Bien por ti, pero... Literalmente enfrente de todos. Y les vale. Y siguen con su vida. Ni siquiera voltean a ver como que... Ay, alguien me vio. Oh, no. O discretamente. Es como que... Mira mi mano. Mi mano va a mis pompis. Y sacan... Podría ser peor. Podría ser peor. Pero... Se entiende. Y algo que me pasó... El día que al fin fui a dejar mi cabello... Las trenzas que me corté... A la oficina de correos. Iba en mi bicicleta tranquilamente. Volteo. Y de reojo veo a alguien cortando el césped de su casa. Y digo, no pasa nada. Pero tuve que voltear a ver de nuevo. Porque dije... Esa persona está encuerada. Está esa persona desnuda cortando el césped. Así que... Volteé de nuevo. Y me di cuenta... Oh, no. Es una señora como en sus cincuentas. Cortando el césped con la máquina que tienes que empujar. En bikini. Tú, ahorita. Ahorita que me estás escuchando. Me estás viendo. Te sientes... Como que te puedes poner un bikini. Y salir... A cortar el césped de tu casa. Y no es como que el césped de atrás del patio. No, no, no. El que está enfrente. Justo del lado de la calle. En donde pasan carros. Y gente caminando. Y donde todo el mundo te puede ver. Lo harías. Ahorita mismo. Ahorita. Ahorita. Ya. Lo harías. Porque esa señora... Ni siquiera lo pensó dos veces. No es como que... Voy a cortar el césped. Me voy a poner una camisa. Y unos shorts. Sirve que no me salpica el césped encima. Y me da comezón. No, no, no. Viquinazo. Tampoco es como que una calle súper concurrida. Pero aún así. Sacarse el perro. Cortar el césped de bikini a tus cincuenta y tantos. La gente parece que vive muy bien aquí. Es que confianza no solamente en ti mismo. Pero en tu comunidad. Yo creo. El decir. Alguien me va a grabar y se va a reír. Alguien me va a gritar de cosas. No, 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 no. ¿Quieren hacer algo? ¿Lo hacen? Wow. Bien por ellos, ¿no? Bien por ellos. Pero he visto... Sí, ya. Y son los viejitos, ¿sabes? Es como el nivel de confianza en sí mismo que tienen los viejitos aquí. Bueno, no le estoy diciendo viejitos a alguien de cincuenta años. Jovenazos. Pero me refiero a los adultos, ya sabes, adultos, adultos. El nivel de confianza que tienen. Ayer, sí fue ayer. Vi a un viejito en un tipo scooter. Iba en shorts tipo chabelo. ¿Sabes? De mezclilla, largos, con cinturón. Pero no iba con camisa. Y fue muy adorable. Pero... Y bueno, lo comprendo porque hacía muchísimo sol. Muchísimo calor. Cuando soplaba el viento estaba medio agradable. Pero aún así es como que... ¡Ay, qué calor se hace! ¡Qué calor! ¡Qué calorón! Pero el viejito iba sin camisa. Y a ese sí le calculo unos setenta años, ¿ok? Y él iba feliz. Él iba con todo. Su gorrita, sus shorts. Yo creo que iba en chanclas. No me di cuenta. Perdón por la falta de información. En su scooter eléctrico. Eléctrico. En su scooter eléctrico tranquilamente. Sin camisa. Viejito. ¿Lo harías tú? Ahorita mismo, ya. ¿Te quitarías la camisa? A lo mejor no lo harías porque tal vez no tengas un scooter eléctrico. Digamos que esa es la razón. No sé. Digamos que esa es la razón. Que no lo haces porque no tienes césped. Que no lo haces porque no tienes scooter eléctrico. Sí. Digamos que esa es la razón por la cual no hacemos estas cosas. Pero, wow. Es como la meta. Imagínate ser un viejito. ¿Ok? Poderte mantener a ti mismo. No depender de nadie. Poder ir al baño por tu cuenta. Seguir siendo capaz de manejar y de ir a lugares por tu cuenta. Y aún así tener confianza en ti mismo y en tu cuerpo como para hacer estas cosas. No sé tú. No sé tú. Pero eso suena como un buen... Como que viviste bien. Como que estás en un buen lugar de tu vida. Me tomaré un pequeño descanso. Enseguida vuelvo. Excelente. Continuando con el tema de la gente sinvergüenza. Esto lo he mencionado antes. No es algo nuevo. Es algo que ya he dicho yo creo que varias veces. Perdón por ese sonido que hizo mi garganta. Es algo que ya he mencionado varias veces. Que me molesta muchísimo. Que a la gente... Uf. No. Es que... Sí. Gente sinvergüenza. Estás en la tienda tranquilamente haciendo fila. Y creen que... Creen que compararse al lado e iniciar una nueva... Como una Y. ¿Sabes? Como para una fila no es suficiente tener una fila para una caja. Hay que hacer como que una Y y decir... Pues bueno. Uno y uno, ¿no? ¿Cómo me molesta que hagan eso? Todo por no darse la vuelta a la... ¿Sabes? A la fila. A la... ¿Cómo se llama? A la... Al pasillo. Para regresarse y formarse donde deben. No, no, no. Dicen... ¿Sabes qué? No tengo ganas de regresarme. Así que voy a iniciar una nueva fila. Y me voy a parar aquí. Y cuando te toque... Cuando la persona de adelante se mueva un poco... Te voy a ver. Y luego yo voy a caminar enfrente de ti. ¿Cómo me molesta que la gente haga esto? ¿Y también cómo me molesta que las tiendas, sabiendo que esto pasa, aún así no abren más cajas? Y aparte de las tiendas aquí, en México, lo normal es que tengas como un paqueterito, ¿no? Un paqueterito, así le decimos, sí, paqueterito. Compras cosas, ellos te lo van poniendo en bolsas, te lo acomodan en el carrito. Y tú nada más te preocupas de que, hey, no rompan los huevos, hey, no aplastes las papas, no aplastes el pan, ¿sabes? Pagas y te vas. Le das ahí tu propina al paqueterito. Pero todas las cosas ya están en tu carrito, ya están listas, ¿no? Ahí le puedes ayudar tú si quieres. Tranquilo. Aquí esto no pasa. Aquí esto, si tú no empaquetas tus cosas o las metes en la bolsa, nadie lo va a hacer por ti, ¿ok? Y hay una tienda, al menos que yo sepa, a la que me ha tocado ir, en la que ni siquiera tienen espacio en donde poner las cosas, ¿ok? Y te cobran y hay un mini lugarcito en donde te cobran y lo tienes que tomar, lo cobran y lo tienes que tomar. Ni siquiera tienen como que una barra en donde las cosas vayan cayendo y tengas tiempo, ¿sabes? Unos cuantos segundos en lo que lo recolectas y lo pones en el carrito. En esta tienda eso no existe. Así que no tienes paqueteros, tienes que hacerlo por tu cuenta. Te tardas porque entre ven que empaquetas, entre que le pagas, entre que te dice no sé qué. O sea, tú estás a las prisas, el cajero está a las prisas, está a la filota, que aparte no es solamente una fila, es fila doble, es fila en griega. ¿Por qué hacen estas cosas? Abran más cajas, por favor. Cómo me estresa. Pero sí, me tocó esta semana también, cuando fui a Antier, tuve que ir a comprar algunas cosas. Estoy en la fila, tranquilamente, estoy obviamente esperando, ¿sabes? Estoy obviamente en la fila, y llega esta señora y nada más se para ahí. Y luego se mueve la fila, y me voltea a ver, y yo nada más le digo, sí, creo, no me acuerdo si lo dije en español o en inglés. Hasta eso, ni, o sea, yo ya estaba como que señora, no. Yo de que sí estoy en la fila. La señora nada más me queda viendo cómo camino, cómo doy un paso al frente para demostrar que estoy en la fila. Para demostrar que no le iba a dar chanza, porque señora, a ver, usted está perfectamente, no es como que está, no es como que era una viejita que llevaba un bote de agua. Era una señora saludable, que también llevaba sus buenas cositas, ¿sabes? Entonces, haz fila, señora, haga fila. Yo tuve que hacer fila, usted también haga fila. Así que, di mi paso al frente, la señora se me quedó viendo. En mi mente fue como que ella estaba un poco indignada de, ¿No me vas a dar chanza de meterme a la fila nada más porque yo me quiero meter a la fila? Pues fíjese que no, señora. Gente sinvergüenza, fíjese que no. Así que, ni modo, le tocó irse para atrás. Pero, oiga, yo también llevaba aquí mi ratito, ¿sabes? Y cuando hice fila, la persona delante de mí era un viejito. Y se me quedó viendo como que... ¿Y tú qué o qué? ¿Qué señor? Tranquilo. Yo sí se hace hacer filas. Tranquilo, tranquilo. Ay, ay, ay. Pero, sí, odio que hagan eso. Y muchísimas veces me pasa que se te quedan viendo así como que, ¿Me puedo meter? Como que, no, no te puedes meter. Pate para atrás. ¿Qué? Una vez me pasó. No recuerdo si lo mencioné. Que esta vez, yo sí quería dejar a esta persona pasar antes de mí. Antes que yo. Antes de, sí, dejarla pasar. Porque yo llevaba muchas cosas. Y esta señora llevaba que una, dos cositas. Y yo así de que, sí, pásale, pásale, pásale. Pero mis cosas ya estaban en la barra, en la cosa esta que se mueve. Y en lo que la señora se mueve y la dejo pasar enfrente de mí, la cajera empieza a cobrar mis cosas. Y la señora y yo nos quedamos de, mmm, no, pues ni modo. Ahí quedó mi buena acción. Y la señora me dijo, ya, no pasa nada, gracias. Agradeció la intención, ¿no? Pero a la cajera le valió queso. Y pues bueno, me cobró antes a mí. Pero lo mismo, es que hay gente, no quiero generalizar con todo, ¿sabes? Hay gente buena, hay gente mala en el súper. Igual me pasó en otra tienda, en otra ocasión. Yo también llevaba mis dos cositas. Una pareja que llevaba muchísimas cosas. El chavo me vio y me dijo, no, pásale tú primero. Mira, hasta es incómodo, ¿no? Cuando llevas muchas cosas y sabes que la persona de atrás nada más lleva, no sé, un bote de algo y un paquete de jamón, no sé. Hasta te sientes incómodo de, estoy haciendo esperar a esta persona. Yo aquí con mi fila llena de toda la despensa de la quincena. Y bueno, me dejó pasar antes. Gracias, te lo agradezco en español porque pues, ajá. Y yo queriendo devolver mi buena, ya sabes, como la buena acción, pero no se pudo, la cajera le valió queso. Y pues bueno, la vida sigue. La vida sigue. Pero hay que tener cuidado, ¿eh? Porque es que es molesto. No es lo mismo que digas, ok, la persona lleva prisa, bla, bla, bla. Es que, o sea, se quieren meter. ¿Sabes? Aunque no, no te vas a meter. Y eso de las filas en Y pasa, uff, pasa tantas veces, tantas veces, tantas veces. Me molesta que los de la tienda no digan nada. Es como que, eh, solo una fila, porfa. No. Y es obvio, ¿no? Si hay una fila en Y y te formas, dices, pues, ya acá. Pero yo creo que por lógica es uno y uno. Hay veces que se agandallan y no te dejan pasar. Es como que, hey, yo también llevo aquí esperando mi buen ratito, ¿sabes? Ay, la gente, la gente, la gente. Y otra cosa que te quería platicar. Esto ya no, no, creo que no es de gente sin vergüenza. Pero ayer vi a un perrito en una cajuela. Sí, en una cajuela. La cajuela estaba abierta del coche en un centro comercial. Y el perrito estaba solamente ahí acostadito con la correa. No se movió, nos vio pasar. Y le valió queso. Nos volteó a ver. Pero no hizo guau. No hizo uf. No hizo nada. Solo nos vio pasar. Me le acerqué. Dije, ay, lo voy a acariciar. Porque era muy adorable. Era muy esponjocito. Pero no me animé a acariciarlo. Dije, no voy a molestar a este perrito. No voy a molestar a este pobre perrito. ¿Y qué crees? ¿Cuáles son tus planes para este fin? Este fin. Tus planes para este verano. Yo antes no tenía planes para qué hacer. ¿Qué dije? No sabía qué iba a hacer este verano hasta hace algunas semanas. Pero ahora sí ya se concretó. Ya es oficial. Esta semana compré unos boletos para ir a Roma. Voy a estar por allá por unas semanas. Entonces, ¿quién sabe? Tal vez haga algún episodio en italiano. En muy mal italiano. En muy italiano. En un italiano muy pocho. Muy pocho. Si al Spanglish... Ok, Spanglish es español e inglés. ¿Cómo le dirías al italiano y con español? Español. Italiano. Español. Italiano. Italñol. Italñol. Digámosle italñol. Igual hay un episodio por ahí que sea italñol. ¿Quién sabe? Tal vez, ¿sabes? A lo mejor. Nada más para poner un poco más de cultura al podcast. Pero sí, vamos a andar por Roma. Estoy planeando ir, encontrar alguna buena gelatería. Pero una buena gelatería. De esas que tienen como 50 sabores. Ir y probar todos los sabores. ¿Sabes? Tengo tres semanas para probar todos los sabores de gelato. De una gelatería. Y esa es una de mis metas. Es algo que quiero hacer. Algo a lo que me quiero comprometer. Quiero probar un poco de todos los sabores. O de más sabores de los que sea posible. Quiero ir todos los días. Y quiero tener una buena... ¿Cómo se dice? Quiero poder decir, este sabor es bueno porque ya lo probé. Este sabor es malo porque ya lo probé. Y no solamente como pretender que... Creo que este va a saber mejor que este. No, no, no. Yo quiero saber cuál es el mejor gelato. ¿Sabes? El mejor sabor de gelato. Quiero saber... Quiero tener el conocimiento para decir... Si combinas este sabor con este sabor... ¿Sabes? Así como la gente que sabe de vinos y lo ve y dice... Quiero ser así pero con gelato. Con gelato. Y obviamente te voy a platicar. Te voy a compartir mis resultados. Voy a hacer tablas. Los voy a calificar. Van a tener puntajes. No sé si... Creo que debería encontrar un buen lugar. Porque siento que si voy a diferentes lugares... O tal vez... No sé. No sé. Tengo que investigar. Es que... Es que... Wow, ¿ok? Tengo que investigar. No sé si valga la pena como que ir a varios lugares. No sé si haya un lugar. Tal vez... Uh... Tal vez podría ir al mejor lugar. Y a uno que sea... Eh... Mmm... Y comparar... Mmm... Ok, ok, ok. Porque si vas a hacer un estudio... Deberías de tener comparaciones, ¿verdad? Claro. Ok. Nos vamos a poner científicos. Pero eso es algo que quiero hacer. Y se me acaba de ocurrir hoy en la mañana... Mientras me bañaba. Así que... Así que ya quedó el plan. Eso es algo que... De verdad quiero hacer. Pero creo que sería una buena idea encontrar un lugar de gelato que tenga una buena... Como calificación de la gente. Y una que no tenga una tan buena. Ve, ir, ver qué onda. A ver, ¿por qué no está buena? Hay cucarachas en el piso. Hay cucarachas en el gelato. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Salubridad. Si todo se ve bien, tal vez continúe. Y creo que eso sería algo bueno. Como comparar qué tan bueno es el gelato de la buena gelatería y qué tan malo es el gelato de la susodicha mala gelatería. Pero eso por ahora todo es planes. Ya veremos... Ya veremos qué pasa una vez que estemos por allá. Pero allá habrá. Así como hubo episodio de Viena, ahora va a haber episodio italiano. Italiano, obviamente voy a comer gelato y pizza casi todos los días. Voy a regresar. En lugar de una na carla, van a regresar dos. ¿Ok? Solamente para que se preparen. Ay, eso es todo lo que tenía preparado para platicarte. La gente sinvergüenza que al fin volví a pintar. El perrito de la cajuela. Italia. Y que... Bueno, no sé. ¿Qué más te puedo contar? Fui al lago de nuevo. Un barquito. Sol. Ah... Aún no sé qué pensar del sol. No entiendo cómo hay gente que dice... Voy a salir de mi casa. Para sentarme debajo del sol por horas. Ay... Eso suena como que... Suena sufrimiento. Pero... Cada quien... Ok, cada quien... Eso definitivamente no es para mí. Pero... Bueno... Es momento de despedirnos. Tengo que... Quiero terminar esa pintura. Que empecé el miércoles. Quiero ya... Upp... Terminar. Lo que me inspira a terminar una pintura es poder empezar otra. Ah... Ay, también tengo una al óleo que no he terminado. Es un ojito. Es mi ojito. Quiero terminar de pintarlo. Yo creo que le pasa... No sé. Una o dos pasadas. Y ya. Y ya. Hay un momento... Ok. Para terminar una pintura... O me inspira el poder terminarla para empezar otra. O me harto de la pintura y digo... ¿Hasta qué? Yo creo que jamás he terminado una pintura y digo... Ya... Perfecta. Perfecta. Ya. Ya. Ya no tengo nada que hacer. Ya se ve perfecta. No, 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 no. Yo creo que... Yo creo que nueve... Nueve de diez veces. ¿Sabes? Como que... O sea, prácticamente siempre... Termino una pintura... Porque estoy harta de esa pintura. Porque ya no sé qué hacer. Porque ya... Ya. Ya. Es que ya. ¿Sabes? Y estoy casi ahí. Casi en ese punto con esta pintura que estoy haciendo. No. Ok. Después de esa información por la que no me preguntaste... Paso a retirarme... ¡Uh! Una cosa más. Episodio número treinta y uno. ¡Uh! Más de un... No. Más de medio año... Haciendo esto. Así que... ¡Guau! Episodio número treinta y uno. No tengo idea de cuántos vayan a hacer. Pero por ahora... Episodio número treinta y uno. Nos vemos en el episodio número treinta y dos. Que te vaya bien. Disfruta tu fin de semana. O tu inicio de semana. O lo que sea que sea. Cuando estés escuchando o viendo esto. No sé. Que te vaya bien. Que te vaya bien. Tú puedes. Échale ganas. Échale ganas. Seamos como los viejitos sin camisa, en bikini, que cortan el césped, que se sacan el perro en frente de todos. Seamos como ellos. Seamos como ellos. ¿Ok? Consíguete un scooter eléctrico. Sales sin camisa, en shorts, echa velo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, que te vaya bien. Nos vemos a la próxima. ¡Totó! Adiós.